De nuevo, parece que Ferrovial intenta atacar la importante zona de resistencia que nos dejó en marzo del año pasado en el hueco bajista semanal de los 25,58 euros. Este hueco que, por otro lado, el 90% del mercado ya cerró hace bastantes semanas, incluso meses. Si cerra por encima en velas semanales, es decir, a precio de cierre de inviernes, tendremos ahí una importante señal de fortaleza en el título y muy probablemente se trate de un ataque a la importante zona de resistencia que tienen los máximos históricos de febrero de 2020 en el entorno de los 29,50 euros. Además, es un título que, a pesar de las importantes caídas de los últimos tiempos, nunca ha dejado de ser arcista, solo hay que mirar la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes de largo plazo que presenta el título en la última década, por no hablar de la recta de aceleración, recta soporte, que tiene varios puntos de apoyo de tangencia desde mediados de 2016 y que en este momento pasa por el entorno de los 18,30 y 18,40. En cualquier caso, vamos poco a poco, paso a paso, y ahora a ver si es capaz de cerrar de una vez por todas el hueco bajista semanal de los 25,60 en números redondos. Gracias. 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 Gracias.